Continuamos entonces ahora a empezar a identificar cuáles son las características o las variables o los indicadores, para irle poniendo un nombre mucho más preciso, que pueden determinar el incumplimiento. Aquellos problemas o eventos que vamos a identificar después y llamar mejor dicho como alertas de riesgo de crédito que pueden afectar la capacidad de pago, el flujo de caja, el flujo de los ingresos de un cliente y por tanto el flujo de la recuperación de un crédito para la empresa financiera. ¿De acuerdo? Vamos a inclusive, como les he mencionado, a innovar sobre la práctica actual de la superintendencia que exige clasificar el riesgo de crédito también en función de los días de atrás. ¿Por qué? Al final del curso van a saber ustedes, van a poder ustedes hacer un análisis mucho más fino para mejorar esa clasificación del riesgo de crédito. Hoy en día, la resolución que está ahí mencionada, mi gente, obliga a clasificar a todos los créditos de acuerdo a esa desagregación o a esa terminología, por los días de atrás, ¿no es cierto? Tanto para los créditos de pequeña como los hipotecarios, básicamente, ¿no? Para los corporativos y de mediana empresa existen otras clasificaciones, ¿no? Pero por ahora, esa es la clasificación. Pero, como repito, esa clasificación está en función de los días de atraso. O sea, en la columna 2 y en la columna 3, se señalan, se indican los días de atraso que llevan a clasificar el crédito como normal, como CPP, como deficiente, dudoso o pérdida, en función de los días de atraso. En función de los atrasos ya efectuados, ya confirmados, ya registrados contablemente. ¿Ok? Hemos dicho nosotros que esa metodología, en primer lugar, ya no nos sirve, porque eso ya nos indicó que el crédito ha atrasado, ya se atrasó, y ya tenemos el riesgo encima, ¿no? Lo que hay que hacer es anticipar el riesgo. La probabilidad de que se atrase, más o menos días. ¿De acuerdo? Tenemos que calcular esa probabilidad para hacer un análisis exacto, y no exposo, como es esto. Y por eso nos vamos a ir a una clasificación diferente a la actual. Y la norma de la superintendencia, las normas, como repito, que se están implementando de manera progresiva en el sistema financiero peruano, de Basilea III, nos van a permitir establecer esas clasificaciones propias, lo que se llaman los famosos modelos internos, ¿no? De clasificaciones de riesgos de crédito. Pero antes de llegar a esa clasificación, tenemos que saber identificar y cuantificar la probabilidad de ocurrencia. Tenemos que estar preparados fuertemente, y sobre todo con bases de datos, ¿no? Bien sólidas, bien robustas, bien dinámicas y de buena calidad de base de datos, ¿no? Entonces vamos a ir paso a paso para modificar esta metodología de calificación de riesgos de crédito. Y para eso, empecemos a mirar algunos indicadores. No les digo ratios, no les digo variables, son indicadores de bases de datos. O sea, ya ustedes pueden entrar a su base de datos y empezar a mirar sus clientes, sus carteras, sus tipos de créditos, los créditos por zona geográfica, los créditos por sector o actividad económica, por rama económica, en fin, los créditos por oficina, los créditos por analista, diferentes aperturas de análisis en la base de datos para poder identificar cuáles son los créditos que tengan más o menos probabilidad de ocurrencia de un atraso o de un incumplimiento, ¿no? Y aquí tienen algunos de esos indicadores que les voy a pedir después en un trabajito hagan un esfuerzo mucho más preciso de sus experiencias propias, laborales y profesionales, ¿no? Por ejemplo, un indicador, una alerta, hay que cuantificar y hay que poner en nuestra base de datos con mucha precisión, ¿no? El dato, la estadística, es el descalce de monedas, ¿no? Entre los ingresos y los egresos del cliente, ¿no? Si hay monedas de diferentes denominaciones, si hay ingresos, por ejemplo, en soles y hay ingresos en dólares, como ustedes saben, ese descalce implica el llamado riesgo de cambio que hay que calcular. Por ahora lo que queremos es identificar el cliente tiene o no tiene ese descalce. Lo mismo que hicimos cuando hablamos del famoso análisis o gestión de activos y pasivos o el gap de activos y pasivos, ¿no? El descalce entre pasivos y activos, la diferencia entre esos dos componentes grandes, aquí tenemos algo similar, la diferencia entre el componente de ingresos y egresos por monedas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los análisis de los créditos de consumo, además del descalce de monedas del cliente, también tenemos este indicador, ¿no? La llamada cuota de ingreso neto, ¿no? Aquí hay un porcentaje, un 30% sobre ingresos netos. Ese es el, digamos, el nivel. Vamos a comentarlo casi al final, como esto puede ser una alerta, esta alerta puede ser mejorada, digamos así, ¿no? Pero podemos tener eso como una señal, digamos, ahora sí, de una probabilidad de ocurrencia. Es decir, si el cliente tiene una cuota mensual que supera el 30% de sus ingresos netos mensuales, entra una probabilidad de ocurrencia. No vamos a esperar que se atrase. Eso ya es, más del 30%, ya es un indicador de que el cliente se va a incumplir, va a estar atrasado. Tratemos de que no se llegue a ese momento, por ejemplo, ¿no? Entonces, en diferentes clientes o tipos de créditos o zonas geográficas o actividades económicas, ese nivel, ese ratio va a ser flexibilizado, ¿no es cierto? Yo puedo poner un nivel de 30% para, por ejemplo, la zona de Piura o de Ica. Perdón, de Ica, más que Piura. Piura ahorita no es un buen ejemplo de buenos clientes o buenos pagadores, ¿no? Por los efectos que han causado el fenómeno del niño. Pero en Ica, por ejemplo, es una buena zona donde existe un empleo total, aquí puedo sensibilizar y bajar ese nivel de cuota de ingreso a un 25, 23%. Esas definiciones de estos indicadores, como el trabajo que les voy a pedir que hagan, no se hacen así a cálculo, digamos, de un adivino. Hay que hacerlos con base estadística, o sea, con información de base de datos. Tenemos que saber si en Ica, efectivamente, ese nivel de cuota de ingreso que estoy proponiendo se cumple, si no ha hecho malos pagadores o si no, eso ha generado que más clientes se atracen o se incumplen. Por tanto, ya estoy introduciendo aquí una metodología, no solamente un indicador. La otra razón o la otra variable es las que nos permiten identificar sobreendeudamiento, que es lo que está muy de moda, por ejemplo, en los créditos de consumo. Las tarjetas de crédito vigentes y vencidas, con más de tres empresas, son indicadores que muestran un posible sobreendeudamiento del cliente. Si yo tengo tarjetas de crédito vigentes o tarjetas de crédito con atrasos, con más de tres empresas, en alguna de esas tres voy a caer en incumplimiento. Eso se llama el famoso rolloving o el carrusel. Con una tarjeta pago la otra tarjeta, tengo tres. Entonces, cuando alguien tiene tres tarjetas, aunque sean vigentes, más aún si son vencidas, pónganlo en su base de datos como un indicador de probabilidad de incumplimiento. La ocurrencia de atraso. Hay que verificarlo, hay que corroborarlo en la práctica, pero por ahora lo usemos para mejorar nuestra calidad de base de datos. Créditos de consumo y hipotecarios a la vez. Hay una contradicción fuerte. En la hora de pagar, o en la hora de no poder pagar, mejor dicho, se va a preferir el crédito hipotecario, por supuesto. Líneas totales de tarjetas versus saldos no utilizados. Ahí también tienen un indicador importantísimo. Cuando tenemos líneas de tarjetas, normalmente el banco nos facilita esa disponibilidad. No nos las entrega totalmente. Tenemos hasta un total de dinero para poder usar. Si usamos ese total permanentemente, es decir, si los saldos no utilizados son muy pequeños en el tiempo, la experiencia dice durante seis meses, es un indicador de probabilidad de ocurrencia de un atraso. Estoy viviendo al límite, utilizando al máximo la línea total que me han permitido en un determinado banco. Estoy usando esa línea como una fuente de ingresos al final, para comprar, para pagar, para... Si es inclusive utilizada esa línea, la parte utilizada, repito, en gran proporción del total, para disposición de efectivo, con mayor razón. Porque las líneas y las tarjetas de crédito no están dadas para disponer de efectivo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos un indicador de probabilidad de ocurrencia que tenemos que enviar en nuestra base de datos o ponerlo. Aquí también tienen otros, digamos, indicadores o parámetros o señales de alerta que son útiles, sobre todo en el caso de empresas, ya no de personas naturales. Por ejemplo, el famoso ratio del EBITDA respecto de los intereses de la deuda. Como ustedes saben, el EBITDA es un indicador de generación de flujo de caja operativo. Antes de impuestos, antes de amortización, de pago de intereses y de depreciación. Es lo que efectivamente genera en líquido una empresa. El EBITDA es un buen indicador. Prácticamente es el resultado operacional del estado de resultados. Mantener, hacer el seguimiento a cómo se mantiene ese indicador, ese EBITDA, en una empresa financiera. Ahí tienen otro indicador, otro parámetro para los créditos hipotecarios, el famoso loan to value. Ahí está mal escrito el tú. Vamos a corregirlo. Porque es este O, ¿no? El indicador del monto, del saldo del préstamo, respecto del valor del bien hipotecado. O sea, ese indicador también tiene que tener un límite. Por ejemplo, normalmente es el 28, el 25, puede ser hasta el 34, 35 por ciento. O sea, ¿cuánto del valor del bien se mantiene como saldo del préstamo hipotecario? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el valor del bien, como repito, felizmente si es un bien inmueble, bien ubicado, zona residencial, con todas las características de desarrollo urbano, se incrementa el valor de ese bien. Pero si está en un lugar, digamos, sin ser peyorativo, cerca de Matutea o en la zona, ¿no? De esas más conflictivas o de más violencia callejera, el valor del bien se deteriora, ¿no es cierto? Entonces, en el tiempo, el cubrimiento del crédito hipotecario está quedando muy expuesto, si tenemos un bien de esas características, frente al saldo del préstamo. ¿De acuerdo? Entonces, no vamos a poder cubrir con el valor de la hipoteca el saldo del préstamo, si es que el saldo del préstamo se incrementa. En otras palabras, el saldo del préstamo se incrementa por los atrasos, por las incapacidades de pago, el cliente que tiene crédito por el crédito, y el valor del bien o de la garantía se disminuye. Por lo tanto, la brecha o el gap, el diferencial, está quedándose abierto. Eso es el riesgo de crédito, eso es lo que está poniéndose en exposición el patrimonio o la pérdida del crédito, ¿de acuerdo? Ahí tienen otras características que no quiero abundar, más bien dejárselos a ustedes como, digamos, ilustración, para que sean creativos y para que podamos hacer este segundo ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos a explicar en el aula virtual de qué se trata el ejercicio y cómo lo deben preparar.